Este es un llamado casi que un SOS. Los colombianos ya no se están muriendo de vejez, no se están muriendo por temas de salud, sino se están matando en los siniestros viales. Cada día crecen los números en manera desproporcionada. Si bien uno dice que en un puente, en un festivo, logramos bajar el número de siniestros y de fallecidos, los números en las poblaciones donde no hay autoridad ni hay control son significativos. Que los policías que están en las calles de todos los municipios del país exijan que los motociclistas, especialmente que son los más involucrados en los siniestros, no porten el SOA, no porten los registros de documentos, no porten placas, no porten cascos. Se están matando los colombianos. Por eso nuestra petición del Congreso de la República no puede ser dirigida a permitir proyectos que no sancionen que las motocicletas vayan en contravías. No podemos seguir permitiendo aplicaciones de motocicletas que le hacen daño a la movilidad. Por eso es que aquí se ha establecido que hay que combatir contra la ilegalidad. Entonces nuestra gran preocupación y allí tenemos cinco normas en el plan de desarrollo más dirigidas a que nuestras políticas de seguridad vial combatan la falta de control, la falta de autoridad y la falta de cámaras que permitan perseguir a quienes están infringiendo las normas en materia de movilidad. Entonces el convenio va dirigido a eso, a trabajar con la Federación de Municipios, a empoderar a los alcaldes y buscar cómo la policía puede quedar toda, no solo la de tránsito, investida de facultades para exigir documentos. No es más, para eso no hay que hacer maestrías ni doctorado. ¡Gracias!